Amados hermanos en Cristo y público en general, el protagonista del testimonio que les voy a compartir es el hijo menor de la hermana Mercedes Medina, miembro de la célula Mangmin, aquí en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. Soy el hermano Héctor Ayala. Este muchacho habló con su madre el día que tuvo un accidente. Ella, su madre, la hermana Mercedes Medina, le aconsejó que si el río estaba desbordándose, no lo cruzara, porque ya se estaban dando noticias de gente que, confiando en que no serían arrastrados por la corriente en otros sectores, se ahogaron o fueron arrastrados con todo el vehículo o moto o bicicleta. Este muchacho iba en una motocicleta. Así que consultó con algunos vecinos que habían cruzado el puente de ese río, en esa zona del departamento de Lloro, uno de los 18 departamentos que integran este país, consultó con sus vecinos qué tan crecido estaba el río y se le advirtió que ya estaba casi superando el nivel del puente, las corrientes de agua. Así que se le advirtió que si iba a cruzar para llegar a su casa, que lo hiciera pronto. De paso, eran más de las seis de la tarde y en ese lugar, las seis de la tarde es ya bastante oscuro. Así que él se apresuró y también se le aconsejó que si lo iba a cruzar lo hiciera a una alta velocidad para que, si el agua estaba bien por encima del nivel del puente, no lo detuviera y se volcara al centro del puente. Así lo hizo. Y en el intento fue a chocar con una pared. No sabemos si fue un árbol que quedó atrapado ahí en el puente o si estaba averiado ya el puente, producto de la gran fuerza de la corriente. Lo cierto es que ya casi unos metros antes de salir al otro lado del puente, él en su moto se estrelló con una pared yendo al centro del puente. Y del golpe, la parte frontal de la motocicleta se desarmó y se la llevó el río. Y él salió volando e increíblemente, y por la gracia de Dios, él salió y cayó al otro lado. Si bien se lastimó sus rodillas, sus codos, ligeramente su cadera, pero está sano y salvo. El miércoles pasado recogí este testimonio. Lo entrevisté para saber y conocer de primera mano sobre lo acontecido en aquella fecha, hace unas tres o cuatro semanas. Esto fue ahora que hubo inundaciones y huracanes aquí en este país y en otros de Centroamérica. Su nombre es Alduvín Hernández, hermano de la hermana Patricia, mi esposa, el hijo menor de la hermana Mercedes Medina, miembro de la célula Mangmin. Muchas gracias por escuchar este testimonio. Dios les bendiga.